La Ilesi está sufriendo La crisis más terrible En la época actual Hoy no soy el que vi De la iglesia de ayer Por evangelizar Y a él interceder Por el hermano aquel Que ha podido caer En la trampa del mar Hoy pregunta el Señor ¿Qué se ha hecho de ese amor? Que un día les enseñé Cuando tus pies la ves Ese amor fue eternal Que hoy en día no se ve Que se ha hecho donde está Porque esa indiferencia Que existe entre mi pueblo Cuando uno solo es Si en una misma cruz Mi vida vi por él Para darle la luz En esa noche cruel ¿Por qué tanto rencor? Y esa falta de amor Si mi pueblo uno es Porque no hay el sentir Porque no hay el sentir De amarse más y más Como yo les amé Si unidos por la fe Todos conocerán Que el cielo es vuestro hogar Y yo soy vuestro rey Que el cielo es vuestro hogar Que el cielo es vuestro hogar Que el cielo es vuestro hogar